Sin piedad Y sobreviviendo Sin contar el tiempo Sin dar la señal Sintiendo Al viento Y callar al cielo Desatando El infierno Y pensar en el mundo Que se acaba En silencio No, 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 no Extrañar aquel Pequeño Separado en el tiempo Y creer en un Dios O mi potencia Estallando Él está en su cielo Mientras el tiempo Está durmiendo No, 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 no No, 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 no No, no, no ær caballero no, no, no that Significa No, no, no Pero se va a石a Y tú crees que estás Durmiendo y solo estás buscando en el tiempo Y tú crees que estás Soñando en un juego y estás ardiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias.